Muy buenas señoras y señores Ay mierda que no comprobé el vídeo de Resident Evil 2 El último Muy buen Vale, cap, cap Tienes que Si, si, vale Vale, vale, ya lo entendí Vale, perdón Es que joder, siempre me pasa lo mismo Lo doy a grabar inmediatamente y no comprobo Los anteriores vídeos Puto juegazo este Me cago en Dios, lo guardamos aquí Lo dejamos aquí después de conseguir dos de los medallones El libro rojo Las tenazas, ahora habrá que ir por el lugar de las tenazas Me imagino Y no tengo ni puta idea del juego a partir de aquí Ya lo que hay en la demo lo hemos terminado Bueno, es que de hecho debería de estar También por aquí El puzzle de mover Las estanterías como en el juego base, aquí sí Así que a lo mejor Mejor es una buena idea limpiar esta parte de zombies Pero claro ¿Cómo coño limpio esto de zombies cuando hay 4 millones de ellos? Vale, no puedo hacer el puzzle, creo ¿Puedo ponerle a reintentar? ¿Veis que hay que poner un objeto ahí? No sé qué hay que poner Cargar partida ¿Puedo hacer eso? Sí, ¿no? Esto va a ser una muerte Y ya está Vale, es que necesito un objeto Tío, no había caído en eso Y el libro rojo no creo que vaya ahí No sé Lo dudo Nada, vamos a ir por donde nos encontramos con Claire Venga Tengo mucha munición, pero El tema es ese, tío Es el modo hardcore este Y solo tengo una cinta de tinta ahora Yo, pero el juego está guapísimo, tío Me encanta Es una pena que el teclado no me funcione Pero bueno El juego como tal No puedo verter ningún tipo de queja A él Está muy guapo Está muy bien ¿Por qué hay zombi aquí cuando antes no había nadie, tío? ¿Por qué? Pero si aquí antes no había nadie Me cago en Dios Menos mal que como de guardar Si me matan tampoco pasa nada Hola ¿Qué tal? ¿Yo qué hago aquí, tío? Ay, mierda No deje la cinta Hostia Cubre, cubre la ventana Cubre la ventana Ahí Uy ¿Tienes algo, tú? Ah, pues sí Lol ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado al zombi este? What the? What the? What the? ¿Qué coño? What? ¿Por qué salta por encima del escritorio? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Ese zombi está loco, compadre? ¿Qué? ¿Pero qué hace, tío? O sea ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa en la cabeza, compadre? ¿Pero qué? No, no, sí Eso lo digo yo, Leo Más vale no quitar el bloqueo Oh, fuck Que hago la 13-14 Porque, porque molo mucho Granada cegadora Granada cegadora Equipa la ni inventario para usarla Aturdiré a todos los enemigos en su radio de acción LB preparar RT lanzar Puede usarse para contraatacar cuando atrapa un enemigo Pero si efectivas ser reducida Vale Es un objeto que no usaremos entonces Maravilloso Porque el LB no me funciona Y el teclado no me funciona Bueno, ya puedo usar estos objetos de otra forma Pero no, no podemos No sé si está muerto Quiero suponer que sí, pero Aquí sí que había una caja fuerte en el juego original Uh, la manivela Uh Púlvora de calidad Hostia, tengo más espacios, ¿no? Componente electrónico Joder, macho Cuántas cosas que no puedo Hostia, el componente electrónico Creo que ese para qué es Espérate un segundo Necesito el componente ese para abrir el atajo, tío Pero tú no te habías muerto Que parece que se han muerto, pero no Es una mago ahí Mierda Mierda, ¿por qué, Leon? De momento no te han tocado Mierda ninguna Hostia Hostia, cinta se tinta Pues, solo dos, pero mira Cinta se tinta, tío Guay Y ahora podemos hacer así Y abrir el atajo Y la manivela para donde era Joder Mierda, hombre Hijo puta Componente electrónico era aquí, ¿verdad? Supongo Ay, Dios mío Sí Atajito, atajito Ven a mí Uy Venga, coño Rápido Me cago en Dios Vamos Dudo que pueda Venir aquí, ¿no? No deberían de poder venir aquí Joder Me dejé la pólvora de calidad Pero es que no tenía más espacios Granada cegadora, dice Podríamos dar toda la vuelta por arriba Para coger la pólvora esa La pólvora de calidad Más una pólvora normal Hacía munición de escopeta Creo que era Sí, pero lo de la manivela No era por aquí, ¿verdad? Es que había dos sitios Para lo de la manivela Quiero la pólvora Y a la vez no la quiero No sé Es un punto Raro En mi vida Lo de la pólvora Vale Mejor no la cojo De momento No sé No Digamos que no Gracias ¿Y qué quería hacer yo ahora? Ah, sí ¿Cuál era el lugar más cercano, tío? Aquí, mira Válvula En las duchas había un sitio Sí En la sala de arte Teníamos la estatua del emperador Correcto Pues vamos a probar En las duchas Madre mía Madre mía Aquí debería de limpiar La verdad Porque esta zona Es importante Para el puzzle Que viene más adelante Pero como me la juego Por un talego Pues eso Vale Era por aquí cerca Era en el piso de abajo Precisamente Y aquí a lo mejor Hay un zombie Que me emboscó antes El hijoputa Hijo de su madre Aquí matamos a un zombie Está ahí tirado Vamos a probar Aquí Sí Vale, es aquí Perfecto Eso es un zombie seguro Vale Vale No es un zombie No lo comprendo Esta zona es nueva ¿No? Esto va a la escopeta Joder Hostia El leaker Estaba aquí el leaker Vale Hay que llevarse la escopeta Para acá Pero no lo sabía Que aparecía el leaker Así que supongo Voy a morir La primera aparición De un leaker Es que De hecho Me dan unas cuantas balas De escopeta En esta área Hostia Hostia puta Tío Es necesario Autentificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB ¿Es esto el puerto USB? No tengo eso Me va a matar El leaker Al salir Pero bueno Ahora que sé Que está ahí Me llevo la escopeta Macho Mira Polvora de calidad Si estoy bien Vale Pero por cuánto tiempo Me va a liquidar El leaker ese La escopeta Tendría que ir al baúl A por ella Una batería Es un objeto clave eso ¿No? Porque hemos sonado esto Cuando hemos cogido el objeto Circular interna 22 de septiembre de 1998 Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras En la caja Inifuga Pasa de la oficina 2F De los Stars A la oficina oeste Del primer piso La combinación es Izquierda 9 Derecha 15 Izquierda 7 Mira Aquí tenemos una de las combinaciones Bien Cambiad la combinación Cuando lo leáis Departamento de mantenimiento De RPD Aquí está la combinación De una de las cajas fuertes Perfecto Aquí hay más cosas Ah vale Lo del ordenador Bueno Al menos ya sabemos Que el leaker No puede entrar aquí Pero hay que salir ¿Verdad? Me tomo que hay que salir Lo va a matar Mierda Mierda Ya me he dejado en la mierda ¿Y la batería ¿Y la batería para qué es? No Tengo que llevarme la escopeta Y cargarme ese leaker Tío Joder Pensaba que iba a poder Llegar a curarme Y tal Pero no Es que lejoputa Encima parece lejos El punto de guardado Y todo Ay dios Ah 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 Joder, en vez de escopeta no W800 no sé cuánto Tío, por favor No sé Llámate de la forma normal Escopeta Y a tomar por el culo Y si quiero examinar el modelo Pues ya lo examino yo desde el inventario No sé, digo yo, vaya Joder, macho El puto Licker Vaya sitio en el que ha aparecido O sea que después de colocar la manivela Emociones fuertes Vaya sitio en el que ha aparecido Vaya sitio en el que ha aparecido Ha entrado el otro, supongo ¡Oh! ¡Hostia! Está pegado ya Tío ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Dios mío, tío! ¡Por favor! Deja de correr de esa forma tan alocada Que me das miedo Coge ya, coño Coge Hostia, esto no Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no Obviamente el otro no ha muerto ¿Para qué? Venga, por Dios Nada Salvarse es Vamos ¡Ay, coño! Estaba aquí atrás Todo lenta la puerta al abrirse Joder Intentémoslo otra vez Si me vuelvo a matar el leaker Supongo que guardaré Cuando llegue aquí Después de coger la manivela Espero que no haya nadie aquí arriba No Que es que a un leaker sin escopeta no veo yo como vencerle Yo en el juego original les vencía a base de escopetazos también Ah, vale, la puerta ¿O no? Sí, la puerta, vale Es que en el resto de nivel 7 no hacía falta pulsar nada para abrir las puertas O sea, que sí Pero es que el leaker vaya forma la que aparece Sin secuencia FMV ni nada de por medio como en el juego original, ¿eh? O sea, parece de sopetón sin que te lo esperes ¡Pum! En la boca Y ya está Pero si no le he disparado Ahora no te he disparado, compañero No Vela ahí arriba ¡Qué demonios! ¡Lol! ¡No le he hecho nada! Yo no recordaba a los leakers tan resistentes En serio he necesitado tantos disparos, tío No me lo puedo creer No sé si ha sido la mejor idea del... Bueno, no sé si coger esto, sí Veo Hostia A lo mejor para próximos leakers sería mejor hacerlo de ir a cámara lenta, ¿eh? Bueno, a cámara lenta no O sea, con el titú vaya, ya sabéis, ¿no? No, no, no sé No pensé que fueran tan resistentes Me acabo de quedar todo loco ¿Aquí no hay un spray? Porque, vamos Escoger y usar Y ya, a tomar por el culo Déjate historias ¿Pero la batería para qué coño será, tío? La batería No, no Batería Esto Una batería de 9W es normal y corriente Uy, yo no he visto ningún sitio donde haga falta eso Pero bueno A lo mejor sigue vivo el leakers Siento esta dificultad No me sorprendería, vale, no Puede que sea buena idea lo de ir lentos O sea, si es verdad Si es verdad lo de que los leakers van por sonidos en este juego Y aquí abrimos un bonito atajo Pero la batería no sé para qué es No, no No, no Me gustaría limpiar esto Si lo logro guardo la partida, macho Mira, por fortuna podemos usar la escalera Creo que mientras estamos en escaleras Somos mortales Escaleras de mano, no estas Así que podemos valernos de eso No, no, no No me fío A pesar de que la canción ha dejado de sonar y todo No me fío ¿Para qué se rompe el suelo? Como en el juego original Hostia, mira, no podemos llegar al otro lado No, pero ¿para qué? ¿Veis como no había que fiarse? Aquí los zombies no se saben muy bien cuando dicen su última palabra No ha dejado un charco de sangre al morir Por fortuna, necesita salir bastante espacio como para matar a los zombies ¿Qué coño está pasando? Quédate quieto, Leon, por favor Por lo visto, si estamos quietos, apuntamos mejor Joder, no te muevas tanto, coño Leon, basta Basta porque me vas a poner nervioso Basta, Leon Déjame concentrarme, tío Hostia, qué susto, coño Sí, sí que está lo que se rompe el suelo Pero por otra parte Dios mío Me cago en Dios Esto no suelta nada, ¿no? No Me tenta saber qué coño hay que poner aquí Vale No está muerto todavía este, ¿eh? El otro sí Pero este no está muerto Pero, 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 ¿cuántos disparos van ya, tío? Te puedes puto morir, tío Vale que resistas muchas balas al ser hardcore Pero yo qué putos, ¿eh, colega? Te puedes morir Que sí Que es la dificultad Ah, espera llegar a esa puerta Vale Estás muerto ya, tío Es que deberían de dejar el charco de sangre típico de la saga Cuando mueren, tío A ver, esto hay que moverle a la izquierda Puede ser No, porque Lo otro hay que moverle a la derecha Tampoco Tampoco Vale, sí Hay que poner un objeto ahí que no tenemos Bueno, voy a guardar la partida Y habrá que buscar el lugar donde insertar la batería Es que no lo sé Está interesante el asunto, ¿eh? Tengo tres cintas O tengo una Ay, que no las cogí ahora Porque voy a tener que volver por la zona aquella Me cago en Dios No, coge las cintas, tío Bueno, voy a guardar igualmente Y voy a por las cintas Hostia En qué ranura es Es esta, ¿no? Tengo que coger esas cintas, macho Bueno Encima está por el camino Tengo que coger Hombre, no probable Hostia, hasta en donde el poli es Y las cintas Bueno, menos mal que he guardado Si me matan, empiezo desde aquí No, la granada sí que no, pero esto sí Mierda Hostia Hostia Si creo que me van a gastar muchas balas, macho Sobreviviendo al límite Me he dejado cosas aquí Coño, hay una puerta cerrada Ok Hostia, hay munición de pistola ahí ¿Reilly? Joder No sé qué hacer No sé si iré por esa munición No debería No debería No sé, tío No debería Paso De momento De momento al menos El mapa Gato mecánico Esto que es PC Vale La oficina de los stars Hostia, me dejé los cartuchos No sé por qué el juego te lo notifica Pero me alegro Oye, no sé No voy a decir que no Si te has dejado cosas Cerca Por así decirlo Joto lo dice Claro, como lo escogí antes Y luego me mataron Pues los cartuchos Vuelven a estar ahí Lógicamente Aquí no se muere Ni Dios Ah, mira Pero teníamos el atajo Es verdad A lo mejor vuelve a aparecer Trolli Que era aquí Pero parece que voy a Hostia, ese zombie, tío Es el que devoró el leaker Antes, creo Si, mira por ahí La tormentaza Que está habiendo Es que no sé a dónde ir La verdad Hay cuchillo de combate aquí Lol Puerta del diamante Pero aquí no se puede ¿No es ahora por aquí? No Por aquí hay que ponerla Se puede sacar la manivela Para ponerla En otro sitio, tío A lo mejor A lo mejor se puede poner la manivela En diferentes puntos ¿No? Pues entonces no sé Salida de emergencia Por aquí me ha dejado cosas Al parecer Hostia, pues no sé No sé No sé nada bien Que se supone que hay que hacer ahora Hay que usar la batería En algún punto Vale Pero ¿Dónde, tío? Joder No me aclaro para nada Ahora mismo No me aclaro para nada Vamos Hostia Ah, no protegí esa ventana No sé qué hacer No, cuarto de revelado Con una batería no tiene sentido Explorando Explorado Hostia Esto es el Resident Evil 1, tío El remake Igual Los lugares en los que estás dejado cosas Te los marcan en rojo Sí, sí El cuarto de vigilante Por aquí No, ni puta idea Hay que hacer, la verdad Voy a tener que ir a ciega Hostia Mira, se han dado operaciones Por aquí no entré Por ahí no entré Y había, vale Había que romper esta puerta con las tenazas ¿Verdad? Vale, vale, vale Ya está, ya está Vale, ya tenemos un lugar que investigar Vale, vale Hostia, pero qué guapo Eso de que te marquen las alas Si no las has explorado Podrá abrir Podrá abrir aquí No sé dónde está Creo que está detrás mía Bueno, al menos hay que puerta abrir Aunque me mate Aunque me pase lo que me tenga de pasar Hostia Hostia, ¿cuánta peña hay aquí? Hostia, ese no lo escribo ni de coña ¿O sí? Puede ser que sí Esto es lo que me faltó por abrir Dispositivo electrónico Vale, ¿esto para qué coño es? Hostia Me están diciendo que sí, ¿no? Esto era el único puerta que me quedaba Oh, vale ¿Esto para qué es? ¿Se puede saber qué coño? Ah, mira, hay que ponerle la batería aquí, ¿no? Ah, es para hacer estallar el C4 Ah, vale Coño Vale, hay que poner el C4 ahora entonces Vale Vale, entonces hay que venir por aquí Venga, vamos ¡Aaah! ¡Qué asco! Ese zombi que no estaba antes ahí Ahora de repente hay un zombi ahí Por los loles El juego quiere y puede, joder Así que nos planta un zombi ahí Porque sí No, 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 no O sí Sí, sí, era por aquí, vale O sea, a lo mejor aparecen leakers y tal Sí, sí El que hace estallar la barricada aquella con el C4 No había nada de esto en el juego original Como mola, tío Todas las cosas nuevas que tiene este juego Como que 10 Hostia, 10 segundos, vale Ya está, ¿no? Aquí está hermoso a salvo, espero Ah, muy bien, hay zombis O un líquido No sé qué pollas hay ¿Qué? Ah, mira, el último puzzle, vale El último medallón, tío Está aquí A ver cómo ¡Eeeh! ¡No! ¿Es un leaker? ¿Es un leaker? Quiero ver el puto código no más Gracias Gracias Vale Eh, sirena, no sé qué Arco y serpiente Esto no se ve muy bien, que se diga, eh No ¿Arco? No se ve una mierda, tío Y serpiente Está todo sucio esto Ok No sé cómo lo he hecho, pero vale Un momento no puedo Hay leaker por aquí No, pero Pero es que estoy en sigilo, tío Venga ya Falso, hombre Más falso el documento ese que me dice que no Ok ¿En serio? Pues estoy muerto Correcto Pero qué falso, qué falso Qué falso el documento ese que me dice que los leakers no te pueden escuchar No sé qué Mi polla en vinagre no te pueden escuchar Eh, no te pueden escuchar, perdón No te pueden ver Los putísimos huevos que no te pueden ver Acaba de quedar 100% demostrado que sí te pueden ver Los leakers Lo acabáis de ver Se estaba yendo caminando Ha dado igual Ha dado absolutamente Vale Para eso Mejor reintento Para eso Mejor reintento Y ahora no dentro de cuatro años Gracias Por lo menos Podrían darnos la información veraz Los documentos, tío Si los leakers no me pueden ver Perfecto Pero no me digas que me No me digas que no me pueden ver Cuando sí me pueden ver No me digas eso No me digas eso Ha sido muy injusta esa muerte, eh Voy a tener que matarlo obligatoriamente Este Oh, Dios mío Pero vamos Una falsedad terrible ha sido esto Pero en fin Ok Y luego Por la puta cara Ahora hay muebles bloqueando la puerta Pero porque sí, eh Y a tomar por el culo La lógica pa' qué ¿Por qué coño se crea un mueble ahí de repente? ¿Por qué se cae un mueble ahí? No Esas dos cosas no las he entendido Que el leaker me pueda oír Y el mueble ese Porque me iba a ir Y no puedo oírme En fin La granada no, tío No sé Me ha dejado Me ha dejado muy ¿Cómo decirlo, tío? Me ha dejado muy triste Comprobar una mentira de esta forma Ha provocado que me mate El tema del leaker Claro, no tengo la información 100% real Pues tiene que pasar esto Y como cometí el error aquí De dejarme las cintas Que por aquí no tengo por qué ir Pero son cintas Los he guardado Vaya mierda que los zombies Pueden abrir puertas No deberían de poder Es injusto, macho Que son zombies No son yo que sé ¿Y la munición de pistola ¿Dónde está? ¿En la punta de mi polla o qué? ¿Por qué me contarás? Ah, vale La tenía este tío Es verdad León podría correr Un poquito más rápido, tío Y ahora hay que ir a la puerta Que me queda por abrir Con las ganzúas E intentarlo Madre de Dios 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 Venga, por favor Oh, es verdad Tú Ese zombi seguía estando en el mismo sitio Joder, macho, qué Qué complicada la zona esta ahora con el leaker Porque resisten 4.000 millones de tiros Viene a sombra una persona ahí Este mueble sé que se cae, tío Pero porque sí, ¿sabes? A lo mejor es por los efectos de la explosión Seguramente es por eso, sí A lo mejor el leaker sabe dónde estoy Porque oye la explosión Puede ser No descartemos eso, ¿eh? Ay, por el amor de Dios Vale Es la explosión, ¿verdad? Lo que provoca esto Vale, entonces sí tiene sentido El león podría apagar la linterna, por cierto Así como dato, ¿eh? Para no llamar la atención ¿Qué? Pero si estoy resolviendo un puzzle ¿No? No 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 Gracias por ver el video. 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 A ver si esta vez es la buena. Porque a esta tía le he metido unos cuantos tiros ya, ¿eh? Vale, 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 vale. Lo hemos logrado, perfecto. Y no estamos mal de munición de momento. Vale, vamos a colocar la moneda. Guardamos y vamos a dejar este video por aquí. Espero que no parezca un boss de repente aquí en el vestíbulo, no creo. ¡Oh, oh! Y esto es para irnos a las alcantarillas ya, ¿verdad? De pinta, sí. A ver si se va a transformar este pavo ahora. Porque supongo que eso se transforma ahora aquí. A lo mejor si hay enemigos en algún momento en este sitio. Joder, me he quedado sequísimo de munición. Me cago en la puta, colega. Uh, tabla de madera. Ahí, podemos combinarla con esa otra. Joder, el libro rojo todavía no sabemos para qué es. Voy a cogerlo por si acaso. Y nos quedan dos hierbas solamente. Estamos un poco en la seat. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este video, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos con el siguiente video en donde creo que iremos a las alcantarillas. A ver qué cosas cambian con respecto al juego base ahí dentro. Tengo ganas de comprobarlo. Vaya juego, tío. Qué joyita. Qué joyita, coño. Qué joyita. No sé si os he despedido. Espero que os haya gustado este video, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Menuda joya de videogame. Falta por conseguir, por cierto, la otra tecla de... La otra tecla para ponerla aquí. Coger la munición de escopeta sobre todo. Faltan cosas, faltan cosas. Miren, en la sala de registros no hemos estado. Aunque necesitamos una llave para ir aquí. Solo que como no hemos analizado la puerta ahora mismo. Pues no nos aparece como puerta de... Como puerta de... De llave, vaya. Adiós. Adiós.